Música Esta especie de tinta vamos a encontrar en casi todos los acuerdos del mundo que ustedes visiten Dicen hasta 4 metros, llegan a pesar 400 kilos Y la vida de este tinto, depende de sus hechos de 145 años, de entre 40 y 45 años de edad Vamos a presentar a nuestros entrenadores Presentamos a Tatiana Presentamos a Canelis Y presentamos a Osvaldo Junto con ellos, estos chicos, a ver a Alex, uno de los 19 años, ¿verdad? A veces uno de los que es con más experiencia El amigo presenta para el público A ver, saluda al público, mira el aplauso, ¿verdad? Presentamos a Pan, ten un menito Tamás joven del grupo Presentamos a Tinka, ¿dónde está Tinka? Tinka tiene 18 años, se encuentra y estamos en la estación Va a realizar ejercicios muy suaves Le brindamos un fuerte aplauso a este equipo, amigos Y atentos todos, vamos a dar con eso a esta primera presentación Listo, amigos, atentos todos con esto ¿Qué van a realizar? ¿Qué van a realizar? ¡El último! ¡El aplauso! ¡Aplausos! 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 ¡�동s! Son excelentes modelos para empezar para las cámaras Un cuerpo bastante hidrodinámico Como tienen pulmones pueden durar cierto tiempo fuera del agua Dos alentas texturales para regular su temperatura Su aleta dorsal y como timón Y una aleta caudal con la como motor Esto chicos posa para las cámaras Y el público le brinda los aplausos ¡Gracias! 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 ¡Aplausos!